La competitiva RC5, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini fueron los ganadores. La competitiva RC5, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini fueron los ganadores. La competitiva RC5, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini fueron ganadores. La competitiva RC5, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini fueron ganadores. La competitiva RC5, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini fueron ganadores. La competitiva RC2, los hermanos Santiago y Sofía Sabatini voted 90. 23 24 25 26 27 28 31 31 32 33 33 35 35 35 39 40 40 42 42 43 43 44 44 45 40 40 45 44 50 45 45 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, estamos re contentos El tercero, el hilo Algo que no No nos imaginamos capaz a principio de año Así que nada, la felicidad es total Bien, la verdad que bien Ayer, el tramo de ayer Que corrimos hoy dos veces Estaba muy roto Así que por ahí trátame de cuidarlo un poco Con los actores que estaba bastante feo Pero bien, aguanto, la verdad que aguanto El trabajo de los chicos, como te digo Es siempre lo mejor que se pueda Así que eso se ve reflejado en el auto Bueno, muchísimas gracias La verdad que sí, estamos muy contentos Es la tercera consecutiva Tuvimos un fin de Sin problemas casi excelente Así que estamos re felices Saludos para la familia Para el equipo Que este fin de estuvo Bastante atareado Porque eran muchísimos autos Pero están siempre al pie del cañón A todas las personas que nos acompañan A nuestras parejas Que estuvieron todo el tiempo al lado nuestro Y bueno, a toda la gente que se acerca a ver El Rally Cordobés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!